parte hablando de gustavo adolfo infante que crees que michel rubalcaba recuerdas a michel rubalcaba estuvo con gustavo y tiene el canal no sí y que estuvo este pues de primera mano no sí por eso que te acuerdas que yo dije desde el principio porque él salió y dijo no pues yo este como pedro vargas muy agradecido muy agradecido muy agradecido si yo dije este de muy agradecido siento que va a durar muy poco van a ver yo vi mi predicción y dije van a ver que va a empezar a soltar veneno después lo soltó o sea después no hubo una entrevista en la que no externará pues lo que él dice de que se peleó con gustavo que no se llevaron bien que gustavo pidió su cabeza para que saliera del programa no pues ahora que crees que dijo que dijo que le está haciendo brujería gustavo ajá en uno de sus recientes vídeos en su canal de youtube revela que él va con un profeta pero que es pastor pero que no sé que no sé que no sé qué persona es toda vez que esa persona le dijo a ti te están embrujando y te están embrujando dos personas ok y entonces aunque no lo dice abiertamente michel rubalcaba no dice si gustavo adolfo me está embrujando dijo ustedes saben quién es esa persona y esto y lo que ha dicho de mí lo que habla habla pues no hay otro o sea no hay otro pleito que tenga michel rubalcaba estás de acuerdo mediáticamente es la única persona a la que se ha enfrentado ahora yo pienso muchachos que hagamos un ejercicio honesto para que lo va a embrujar pues las burjerías son para que te vaya mal en la vida en la carrera para sacar a provecho de esa persona o para no sé que realmente a gustavo le importe no pues no creo que el programa el programa siguió igual o sea el programa al programa no le está haciendo competir perdón competencia exacto o sea si va a embrujar a alguien digámoslo así ya en el peor de los panoramas pues va a embrujar a parte chapoy pues sí para tumbar letra sueño o para no tener competencia en brujas de migas cárrago a carlos slim alguien a quien le vas a sacar provecho no gustavo si estás viendo el programa embrujaste a mí su buen caso a ver cuéntanos no claro que aquí se ve aquí lo bueno estar en vivo no exactamente si estás viendo el programa manda mensajito porque este es porque aquí te mandaron un mensaje este señor dice y da a entender que eres tú quien lo está haciendo brujería y que entonces él estaba muy mortificado y que ya se va a hacer sus limpias de sus cosas pero a ver pero como o sea yo sí creo que a veces y tú y yo lo hemos platicado fuera del aire muchas veces hay muchas sectas que te usan para él que te dicen a ti te va mal en la vida porque te embrujaron porque esto pero ahora que estés conmigo yo te voy a curar págame cinco mil pesos no más de entrada y hay gente que manejar cifras verdaderamente impactantes ahora es viéndote o sea estas mentes un poco débiles no que agarran y que les dicen págame 50 mil y te quito el trabajito que te hicieron fíjate que a una pariente no sé qué grado de parientes la dejaron en la ruina con unas famosas velas en guadalajara en serio y que estaba elevada cinco mil pesos pero está trabajada y te va a ir re bien en la vida quedó en la ruina la pobre te digo o sea de verdad es que utilizan mucho o sea yo no sé quién es la persona que le dijo a michelle pero quien le haya dicho a mí perdónen perdóname mucho michelle yo no lo creo porque tampoco es que te esté yendo mal en la vida o sea tienes un espacio o sea así pasa saliste de un programa de televisión donde no te llevaste con el titular no es tan simple o sea siento que esto no es tan rebuscado no es como van a buscarle de cada uno michelle no creas en charlatanes michelle ahí está mira vamos a saludar a doris vea que nos manda un súper chat de dos dólares dice saludos chicos ya casi no puedo verlos en vivo y lagrimita pero porque porque es bueno qué pasa muchas gracias gracias por el apoyo y pues bueno en vivo estamos en vivo también digo grabado perdón exactamente también tenemos súper chat de de abril r otra vez nos manda cinco dólares dice álex me sigue sabes quién soy los saludos soy r de abril dice de abril y luego tenemos otro súper chat de jota nos manda 10 dólares y un dinosauro así diciendo like muchas gracias josh y por aquí había otro de rita de rita bocchetti déjame te encuentro me rita donde andas donde andas que por aquí te vi está rita 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 aquí está rita bocchetti nos manda cinco euros dice a mí la canción tarde de verónica de victoria de la homónima telenovela me gusta muchísimo y la escucho casi todos los días y tanto me gustó la novela a mira la de ella ven ya ven para que valoren para que valoren lo que a unos les puede castrar a otros les puede encantar no exactamente que andaba para que vean muchas gracias rita pues qué padre que te divierte la rolita de victoria no después de tantos años si mal no recuerdo era de los 80 por principios de los 90 y finales de los 80 finales de los 80